¡Deja, amiguita! ¡Deja, amiguita! ¡No! 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 ¡Desaporeciste, amiguita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, que tenemos que buscar un trabajo! ¡Deja de robarte mis... ¡Deja de robarte mis... Espérate, 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 espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Te averíste al botón rojo? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Deja! ¡No! ¿Por qué te estás tirando mi mueble? ¡Ven acá! Voy a venderlo, necesito comer, vámonos ¡Mira dónde quedó mi guitarra! ¡No! ¡Mamá, me puede llevar esta... Dice que tengo que buscar... Que tengo que buscar un trabajo, pero... ¡Ah, bueno, mejor! ¡Vámonos a buscar trabajo! ¡Pero mi guitarra! ¡Mora, vente! ¡Mi guitarra la tiraste! ¡Venga, esa guitarra allí! ¡No, yo lo dejo! ¡Ya la dejo! ¡Adiós, mamá! Voy a buscar un trabajo ¡Espero que estés orgullosa de mí! ¡Te amo! ¡Quédate que me dijo gracias! Le dije te amo y me dijo gracias Me siento en la frente ¡No, yo manejo! ¡Bájate! ¡Bájate de mi carro! No me preguntes a quién se lo quite Eso lo disfruta ¿Cómo? No te escuché nada ¿Qué? ¡Bájate! ¡Bájate de mi carro! Me voy en otro carro Me voy ¿Qué es tu carro? Si este carro yo se lo robé al del frente ¡Me robo el carro del frente! ¡No! ¡No, mamá! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, me voy a robar! ¡Ay! ¡Ay, güey! Creo que el vecino es... Ok ¡Súbete! ¡Súbete ya! ¡Ey! ¡Pero espérate! ¡Este señor no lo ve! Dice que tiene un signo de exclamación A ver A ver, a ver, a ver ¡Ey! ¡Ey! Dice Follow market Pick up jelly Return here with jelly ¡Oh, es un trabajo! Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Señálame dónde está ¿Dónde está el market? Señálame, señálame ¿Dónde está marejando? ¡Yo! ¡Mira que a la derecha nos marca! ¡Mora! ¡Deja de decir! ¡Está inútil a la derecha! Acá está, acá está, acá está ¡Mira que a la derecha es el market! ¡Este es el market! ¡Ya, ya, 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 ya! Pero, pero espérate No, no, no hay Ok ¿Qué? Ese es el market, ¿verdad? Espérate que tengo que cuadrar Pero tengo que cuadrar ¿Pero qué vas a cuadrar? ¡Se va a morir nuestra! ¿Cómo que se va a morir? Hay que cuadrar bien Tú no te das cuenta Te haces acá como que te estuviste chocado Y tú estuviste muriendo Vámonos Vamos al market Vámonos Entra, entra, entra Espérate ¡Mora, mora, 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 mora! ¿Qué, qué, qué? ¿Ese carro te gusta? ¡No! ¡Vamos a robar carros ahorita! ¡Ven, entra! ¡Y! ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! ¿Por qué no se puede pasar? ¡Ah! ¡Por acá! ¿Por dónde? ¡La entrada está aquí! ¡Esta es la puerta! Ok Dice que ¿Qué onda? ¡Hola, señor! ¿Cómo está? ¿Me puede decir algo? ¡Señor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Morita! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, aquí está la jelly! ¡Aquí está la jelly! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, te hay que comprarla! ¡Hay que comprarla! A ver ¡Señor! ¡Ahorita! ¡Nos tenemos que llevar la gelatina! ¿Todo bien? Yo no tengo dinero, señor Todo correcto Sí, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Llevémoslo, llémoslo ¡Morita! Ok, necesitamos un carro que tenga espacio en la parte de atrás Ahí está, ahí está, ahí está morado Ahí está, ahí está morado Ahí está, ahí está Pero espérate, espérate Yo manejo, yo manejo Agarra tú, agarra tú la gelatina Agarra tú la gelatina Agarra, agarra, agarra Voy, voy Mira, levántala Levántala Que ya está ahí Debe estar llenísima de porquería Sube, sube Sube Vámonos ¡Pero sube, salta! ¡Hombre! ¡Salta! ¡No! Es que es increíble Es que sin... Vámonos a pie, chao No, 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 no Espérate ¡Aca, ca, 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 ca Vien, ven, ven, ven Aquí es mejor, acá es mejor Ven acá, ven acá, ven acá ¡Ven acá! ¿Qué? Ven, 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 Alejo, ven ¿Dónde? Aquí, en este carro, ven, sube Mételo acá, atrás, mira Ahí, ahí, mételo ahí Mételo ahí, oh my, ¿cómo te cuesta? ¡Ah, es que es gratis! ¡Es que Dios mío, mira! No, mételo tú, mételo tú Mira, ahí está Ah, pero no puedes, no puedes tampoco, ¿cierto? ¡Ya lo hice! Ah, bueno, vamos Ok, vamos, vamos, vamos a casa, yo me la llevo Yo me la llevo, vamos, rápido, rápido Yo conseguí mi pase de conducir en unas papitas ¿Una? No, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué no sales? Me acabas, me acabas de... Ok, me dejaste inconsciente en el carro Bueno, morita, pero es que me iba Estoy inconsciente ¡Ya te entiendo! Es muy llegado, morita Eres muy tonto, parvareja Espérate que le llevo su gelatina Le llevo su gelatina ¡Uh! ¡Nos dio dinero! ¡Agárralo, agárralo! ¡Dinero, dinero! ¡No, uno es mío, uno es mío! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo! ¡Pero agárralo! ¡Eres muy tonto! ¡Hola! Tenemos que ir al banco a depositarlo Tenemos que ir al banco a depositarlo Tenemos que ir al banco a depositarlo ¡No, espérate! Tenemos que ir al banco a depositarlo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Ah, vente, vente, vente! Ah, no, esto es una casa para comprar Bueno, voy a comprar mi primer casa No, con 40 no puedes comprar ninguna casa Ven acá Por eso, ven aquí Deja ahí el dinero Meta ahí el dinero Y vámonos a un banco Mete ahí el dinero Que me voy sin ti ¡Ah, que sigue! Que te juro que me voy sin ti Me voy sin ti Porque estás como que niño chiquito Tratando de ver las cosas Y no me sigues el paso Ven aquí No, estoy corriendo Ahí está Listo, vámonos Este no es ¿Y si nos sigue la policía? ¿Por qué llevamos bolsas de dinero? Pero si es nuestro dinero ganado Bien, bien hecho A ver Pero, pero no es más correcto ¿Dónde puede ser el banco? Creo que... Ah, mira, el banco está El banco está en la market No, no Ya te lo marqué Ahí está Yo ya lo marqué Tú no ¡Ey, cuidado! ¡Ah! No le importó No le importó Dijo que no le importó Mira, acá está el banco Mira, 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 mira Aquí ¡No! ¡Adiós! ¿Por qué? ¿Por qué siempre haces lo que te da la gana? Dime, dime, dime Morita, tenía que confesarte que me quería robar el dinero Sí, ya me di cuenta Pero ahora yo me voy con mi dinero ¡Mira! ¡Lo metí! ¡Yo también lo metí! ¡No lo quiero sacar nunca! ¿Ahora qué hacemos? ¿Tenemos que buscar otro trabajo? ¡Claro! A ver, si entramos a este Wobbly Delivery ¿Podemos hacer delivery? No ¿No? ¿Y dónde buscamos más trabajo? A ver Eh, aquí, sígueme A ver, ok Eh, podemos buscar trabajo Aquí En la ropa ¡Puedo comprar ropa! Ven, 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 ven ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! 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 Aquí estás así ¡Morita! Estoy enojándome mucho contigo ¡Mucho! ¿Por qué manejas tu mano ahorita? Ay, acá hay otro tipo Ah, ese es el tipo que... Ok, olvídalo ¡Mira! ¡Esto no puede pasar! ¿Por qué estaba el carro aquí? ¡No! ¡Qué triste! ¡Hiciste un embotellamiento! Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Me voy porque tengo que buscar otro trabajo No, Morita, no busques trabajo Simi, por favor ¿Qué es esto? Espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¡Morita la pregunta! ¡Una llave acá! Espérate Interact dice You don't... Yo... ¿What? Eh... ¿Apli? Ok, cáncer No entendí No entendí Dice que yo no tengo vehículos Bueno, es cierto, ¿no? Pero no tiene que decírmelo siempre Sube para acá, ven Sube, sube, sube ¡Sube ya! Que estás yéndote por otro lado siempre ¡Mira, sí! Ya, mi mundo Vámonos ¿Dónde la mamá, Iro? Aquí, a lo de la ropa, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Que estaba por acá Ah, nos tenemos que... ¡Qué asquito! ¡Ah, mírala izquierda, la izquierda, la izquierda! ¡Ay, hay trabajo de algo! ¡Ay, hay trabajo! Sí, sí, sí Espérate, espérate Entra, 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 entra Vamos a trabajar A ver Quiero trabajar Aquí... Ah, mira, acá lo... Mira, ahí hay trabajo Y acá hay algo de ropa ¿Qué quieres hacer? A ver Vamos a ver lo de la ropa A ver Ropa, ropa, ropa Ropa Dice hello Nos dice hola Eh... Hola, señor Dice Use the shanging room to train on Ok, tenemos que entrar a la habitación esta Aquí, aquí, aquí Ahí está ¡No! No, pero cuesta 70 ¡Pero me quedo pobre con solo sombrero! Me quedo pobre con... Ok, tenemos que hacer más trabajo para... Sí, sí, sí Eh, back Vamos a hacer un trabajo Vamos a hacer el último trabajo para comprar ropa Ven, 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 ven ¡Corona! ¿Qué? Ahora soy... Azul Alejo Yo andaba... ¡Eh! Me di una super vuelta en el... ¡Ay! ¿Sabías que te puedes subir en el columpio... Alejo? No había visto que le inicio ¡Uh! ¡Ay! Me saqué la chucha Bueno I! ¡Eh! ¡Ah! Me saqué la chucha ¡Ah! Gracias por ver el video